¡Ah! La pacífica Suiza, hermosas montañas, deliciosos quesos y, por supuesto, Heidi. ¡Eh, Pedro! Te amo, baby. Pero aún no has visto nada. Queridos ciudadanos, hoy celebramos el Nuevo Orden de Suiza. ¡Sí! Caballeros, por la dominación mundial. Por la dominación mundial. Este hombre ha sido acusado de fabricar productos lácteos ilegales. ¡No! ¡No! Ahora, la chica de los Alpes ha regresado. Y busca venganza. Prepárate para la acción. Con hermosas chicas suizas. Katanas del ejército suizo. Y, por supuesto... A tope de queso suizo. Me encanta el olor del queso suizo por la mañana. Es la película más cursi que verás jamás. Que no te la den con queso. ¡Ataque! El único queso que me gusta es el queso frito. ¡Vengo a por ti! ¡Mírame! ¡Maldito bastardo! Es la leche. Es brutal. Es Heidi. Es Bad Heidi. Vaya, vaya. Oigo el canto tirolés en mi entrepierna.